Ya estamos en el día viernes junto a Javi Fran en este set que armamos junto a Betson Chile. ¿Contento Javi por el paso de Seabay a una nueva semifinal de ATP? Sí, otro gran partido para él. La verdad que jugó muy bien. Partido difícil, pero volvió a encontrar solidez de una manera distinta. Fue un partido totalmente distinto al de Garín, pero tuvo su momento de dificultades que los resolvió y los pudo aguantar bien. ¿Qué cambio has podido ver Javi ahí mientras creo que está entrando alguien medio famoso en pleno aire porque hay harta gente allá? Fernandito creo que, ¿no? Javi, ¿qué cambios has podido ver en este Seabay de Chile? ¿Qué cambio distinto en el juego, actitud? ¿Con relación a cuál? ¿Respecto de cómo veníamos tanto Córdoba a Buenos Aires? No, creo que mismo en Buenos Aires que perdió en su presentación. Fue un partido también que jugó de muy buena manera. Tuvo set y cinco, tres y saque, cuatro y uno en el tiebre del segundo. Laibovich ahí mostró una jerarquía y un tenis que no lo venía haciendo de manera tan sostenida y lo hizo. Por lo tanto, mismo en el torneo en Buenos Aires que en teoría no le fue tan bien, pero viniendo de un título es justificable. Sigue manteniendo una gran regularidad. Acá lo que tal vez está con mayor contundencia a la hora de marcar una diferencia favorable y administrando mejor el marcador a favor. Mañana va a estar jugando contra Tommy Echeverry. No está el horario todavía. No, no está el horario, pero es un partido entre dos compatriotas. ¿Qué se puede llegar a esperar, Jai, un partido de dos chicos que son de esta nueva camada del tenis argentino? Bueno, seguro se conocen y mucho, porque generacionalmente otra vez jugar a las cartas mostrándolas. Pero son de esos momentos en los que también es emocionalmente cómo se plantan. Ya son instancias en las que, bueno, el enfrentarse, saber quién lo hace con esa naturalidad, pero por sobre todas las cosas, quién se sigue acomodando. Creo que si bien los partidos van sucediendo, las condiciones obligan, sobre todo al que no es tan familiar con la altura, a estar conectado constantemente en cada ejecución. Es como que no les es fácil jugar con piloto automático en este tipo de situaciones. Y a veces la cancha también te obliga a estar en ese estado de alerta total. Yo en el programa que hicimos en la tarde dije que ganaba Jerez, así que ganaba Jerez. Lo dijiste a propósito. Lo dije, sí, ¿no? O sea, que te lo perdonamos. Me lo perdoné, sí. Voy tres, dos. Y vamos a estar ahora, Javi, en este plato fuerte que cierra la quinta jornada del cuadro principal del Chile Open aquí en San Carlos entre Yannick Huffman y Nicolás Yarri. Yo desde el día uno, Javi, dije que Huffman, no dije claramente que era uno de los candidatos, pero compartíamos que cuando un jugador de esas características que te imponen su juego, que tira y tira y se siente con confianza, es muy, muy duro. Es duro. Se enfrentaron una vez el año pasado en Stad. Y justamente en Suiza fue para Huffman un lugar en el que alcanzó su primera final. Después, eso fue en el 2017. Después en el 2020 en Kitzbühel, otra vez en dos lugares. Son dos lugares coincidentemente con Santiago que tiene, comparten un poco el tema de la altura, un clima seco, la pelota que vuela más, las canchas secas. Por lo tanto, es un lugar donde se siente muy cómodo. Ya hizo cuartos de final acá, eso fue el año pasado, ¿no? Contra Pedro Martínez, perdón. Exacto. Y para Nico es estar, bueno, yo creo que él ya se sacó un peso enorme de sus hombros al poder romper y pasar rondas. No lo había podido hacer en sus presentaciones anteriores en Santiago. Y ahora, por lo tanto, veo el estadio que ya también va tomando color. ¿Qué se espera, Javi, cuando chocan dos estilos más o menos parecidos, no? Son dos jugadores que tiran bastante, que ponen su juego. Cuando hay dos estilos más o menos iguales. No sé qué es la decisión, cuál es la decisión que cada equipo va a tomar. En general, las opciones son o enfocarse en el poderío propio y tratar de imponerse sobre el otro. Y decir, bueno, si los dos nos enfrentamos, yo apuesto a mi fuerza, apuesto a mi juego. Que si yo logro eso. Por otro lado, creo que no sé si eso es lo más recomendable. Porque hay una parte del partido en la que si los dos tiran, en algún momento el otro te va a ganar también la iniciativa. Ya sea cuando saque, o cuando meta el primero, o cuando castigue primero. Entonces, la regularidad y la solvencia desde el fondo de la cancha, que a veces a ellos les pasa, es como que la línea es muy finita en la defensa. Porque a veces defienden tirando. Como que la defensa, la lógica de la defensa es, yo defiendo pero tiro. Y hay veces que, bueno, hay que ver en ese caso. Yo creo que la diferencia la va a ser el que esté más solvente y más regular desde el fondo de la cancha. Y la última, Javi, un pronóstico para la final de Dubái. Alex, perdón, Rublev contra Daniel Medvedev. Hoy que Daniel venció a Djokovic en dos sets jugando un partidazo. ¿Quién ganó? Ganó Daniel a Djokovic. ¿A Djokovic? Sí, sí. Bueno, debe venir embaladísimo. Final rusa totalmente en Dubái. Medvedev contra Rublev. Yo apuesto por Daniel, creo que, con la confianza que viene después de ganar la Djokovic, claramente el favorito. Y también me la juego ahora con una victoria de Illerri. Así que, para todos los que están conectados, también pueden hacer su apuesta en Betson Chile para que se puedan ganar ahí unas luquitas. Vamos a estar mañana con la previa de las dos semifinales. Seba Baez, Echeverry, dos y media. Y la siguiente semifinal va a ser entre el ganador del partido de ahora, Monteiro Munar, contra el ganador de el Nico Yarri, Japón. Así que nos vemos mañana y el domingo cerramos todo, Javi, en este... Vas a seguir repartiendo... Sí, regalos. Bueno, si se lo gana la gente, ¿no? Lo hicimos ya y se lo ganó uno. ¿Hubo ganadores hoy? Hubo ganador. Muy bien. Hubo ganador, hubo ganador. Así que ahí estamos. Saludos, chicos. Y nos vemos mañana en un nuevo espacio aquí en Betson Chile.